La policía en el Alto Manhattan teme que hay un tipo que está eclavizando a las mujeres, que están ilegal. Así es que tenga usted cuidado, no le abra la puerta a nadie. Lola Ramírez del Alto Manhattan Dominicana anda perdida. La policía anda buscándola. No se pierda mi esclava ilegal.